Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valente de Maestras y hoy vamos a hablar de mis 10 inicios favoritos de literatura contemporánea quédate conmigo hasta el final La verdad es que este video, bueno, vengo de grabar justamente el video anterior si no lo han visto, vayan, lo ven, le dan me gusta, aquí el like se los voy a dejar bueno, estoy muy emocionada por grabar estos inicios porque pues la verdad es que algunas personas siempre dicen como que la literatura juvenil es buena literatura o no me gustó tanto o tales pero yo les quiero decir que por la calidad de los libros que les voy a recomendar a continuación con sus inicios se van a dar cuenta que no solo estamos produciendo muy buena literatura y muy buenas joyas que yo sé que van a pasar a la eternidad, se van a volver clásicas sino que también miremos lo bien que están escritos estos nuevos libros que están llamados como literatura juvenil, pero no voy a entrar en ese debate, voy a hacerles un video especial hablando de lo que pienso de la literatura juvenil, lo que me gusta y lo que no pero comencemos, para mí fue muy difícil como elegir 10 libros, o sea, se los juro fue muy difícil porque todas estaban peleando y más que todo es como literatura contemporánea no es tanto literatura juvenil, entonces elegí 11 títulos y 11 comienzos espero que no se aburren y comencemos en el puesto número 11 tenemos un libro que, pues no sé, a mí me mató mató, además que fue uno de los primeros libros que yo leí de fantasía y me encantó fantasía épica como tal y es El Señor de los Anillos El Señor Bilbo Bolson de Bolson Cerrado anunció que muy pronto celebrará su cumpleaños centésimo décimo primero por una fiesta de especial magnificencia hubo muchos comentarios de excitación en Hobbit Town en el puesto número 10 tenemos la ventaja de ser invisible y es que escuchen este comienzo que la verdad es maravilloso 25 de agosto de 1991 querido amigo, te escribo porque ella dijo que escuchas, comprendes y no intentaste acostarte con ella, con aquella persona en esa fiesta aunque hubieses podido hacerlo por favor, no intentes descubrir quién es ella porque entonces podrías descubrir quién soy yo y la verdad es que no quiero que lo hagas me referiré a la gente cambiándole el nombre o por nombres comunes porque no quiero que me encuentres por la misma razón no he juntado una dirección para que me respondan no pretendo nada malo con esto en serio, solo quería saber que alguien ahí afuera escucha y comprende y no intenta acostarse con la gente que aún pudiendo hacerlo necesito saber que existe alguien así creo que tú lo comprendes mejor que nadie porque creo que eres más consciente de los demás y aprecias lo que la vida significa al menos eso espero porque hay gente que acude a ti en busca de ánimos y amistad y es así de simple por lo menos eso he oído puesto número 9 tenemos un libro que es más que todo narrativa contemporánea y pues no se puede adjudicar tanto en clásico y es Opio en las nubes justo después de que termine de grabar este video voy a hacer la reseña bueno y este inicio es tan maravilloso porque bueno por lo menos yo nunca había leído alguien así solo en las fábulas pero pues no era como lo mismo y segundo porque no solo marcó una generación yo soy de Colombia de este país marcó una generación específica sino que también ha marcado las siguientes generaciones y me incluyo soy Pink Tomate el gato de amarilla a veces no sé si soy tomate o gato en todo caso a veces me parece que soy un gato que le gustan los tomates o más bien un tomate con cara de gato o algo así me gusta el olor del vodka con las flores me gusta el olor en las mañanas cuando amarilla llega de una fiesta llena de sudores y humo y me dice hola Pink y yo me digo mierda esa amarilla es cosa seria nunca duerme, nunca come, nunca descansa que vaina, que cosa tan seria claro que a veces me desespera cuando llega con la noche entre sus manos con la desesperación de su boca y entonces se sientan al sofá me riega un poco de ceniza de cigarrillo en el pelo que cosa tan seria y empiezo a cantar alguna canción triste algo así como I wanna trip 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 como para darte poder de resistir la mañana para terminar de joderla trip 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 mierda los días de amarilla son algo serio voy a intentar hacer un horario de esos días llenos de sol esos días un poco rotos raros llenos de humo un poco lleno de café negro voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado o bueno si existe lo que pasa es que lo ignoramos en cuanto al futuro nos parece que es pura y física mierda solo existe el presente y punto el presente es ya es un techo una calle una lata de cerveza vacía es la lluvia que cae en la noche es un avión que pasa que hace vibrar las flores que amarilla ha puesto en el florero en el presente es el cielo azul es una gata que le digo eres cosa seria y ella me responde si soy cosa seria mierda el presente es un poco de whisky con flores es una canción un café negro es ese ritmo de olor a tomates 8 de la mañana techos tristes téticas con pecas nada que hacer y i wanna treat mierda que cosa tan seria en el puesto numero 8 tenemos un libro que de hecho lo tengo acá pero lo presté y es un libro que también marcó mucho a Colombia y pues no sé a mi también me marcó mucho este libro y escribió la música y miren este inicio rubia rubiesisima soy tan rubia que me dicen mona no es que le te ese pelo sobre mi cara y verá que se libera de esa sombra que me acosa no era sombra sino muerte lo que cruzaba la cara y me dio miedo perder mi brillo en el puesto numero 7 tenemos un libro que a mi me encantó y ustedes saben que me encantó y es de una escritora colombiana no es porque les quieran meter los colombianos por los ojos solo que me gustan mucho sus inicios pie de bruja de carolina la verdad es uno de los mejores inicios que he leído en mi vida y empieza así dicen que cuando el nació el espíritu maligno se rebostigó su madre lo había entregado desde el vientre y era bello como el amanecer ya se explicaba como la bruja uraña y mezquina había dado luz a una criatura tan hermosa como el pequeño celave aun así había sido guapa en su juventud tenía una joroba monumental cuando su único hijo fue concebido los aldeanos insistían en que lo alimentasen con sopa de reptiles y sospechaban que el padre era el mismo Kronov dios de la desgrasa quien había embuido al niño la belleza y el espendor para confundir a quienes lo contemplaban y así aprovechando la debilidad de la gente por todo lo que es agradable a la vista llevarlos a la perdición también decían que la madre en su infinito crueldad había mutilado el tercer dedo del pie izquierdo de Slaven durante un bautizo infernal marcándolo así como cierto el demonio de cuernos y pezuñas cuando apenas había estado tres días en el mundo tal era el único defecto visible de Slaven y la razón de su sobrenombre todos lo llamaban pie de bruja en el puesto número 7 tenemos un libro del que ya les he hablado mucho y muy bien y es Rosario Tijeras y empieza así como a Rosario le pegaron un tiro a quemada de ropa mientras le daban un beso confundió el dolor del amor con el de la muerte pero salió de dudas cuando despegó los labios y oyó una pistola en el puesto 5 tenemos a un libro que la verdad es que yo quise mucho lo quiero, lo quiero y es para mí súper importante y es el síndrome de Mozart tocó al violín con furia hasta que sintió la humedad bajo los dedos de la mano izquierda descubrió de tubular con el aire levantó los dedos y miró sus yemas sangraban ver la sangre no le causó sorpresa la contemplaba nada más parecía mirar las heridas ajenas rígidas respiraban con agitación pero solo sus pechos se movían en la habitación la sangre de un rojo violento en las yemas de los dedos no tenía color sobre el máster negro del violín gotas oscuras, viscosas y la tersudor que caían por la frente de Irene por su espalda, por sus pechos en otro lugar tenemos un libro que a mí me ha encantado demasiado y que voy a hacerle la reseña justo después de que acabo de grabar este video y es Julieta Neffreuter en este me pasó como me pasó en el libro de Oscar Wilde en donde no voy a leer para ser seria el comienzo del libro sino el prólogo porque me gusta demasiado dicen que morí, se me paró el corazón y no respiraba a los ojos del mundo estaba muerta de verdad unos dicen que me fui tres minutos, otros que cuatro yo empiezo a pensar que la muerte es ante todo una cuestión de opinión llamándome Julieta, supongo que debería haberlo visto venir pero quise creer que por una vez no tendría lugar la misma lamentable talajería de siempre que esta vez estaríamos juntos para siempre, Romeo y yo no lo jamás volvería a haberse interrumpido por sombríos siglos de confinamiento y muerte pero no se puede engañar al parto así que morí como me correspondía cuando se acabó mi texto y volví a caer en el pozo de la creación ay, pluma dichosa, esta es tu página toma tinta y déjame empezar en el puesto número tres tenemos un libro que para mí, o sea personalmente significó mucho, muchas cosas y me gusta mucho, mucho este libro y es hija de muy hueso de camino a la escuela sobre los adoquines acolchonados por la nieve Karu no tuvo ningún mal presagio respecto a lo que le esperaría ese día pareció un lunes cualquiera inocente excepto por su propia esencia de lunes sin mencionar que era el de enero hacía frío y aún no había amanecido en el apogeo del invierno el sol no salía hasta las ocho pero el ambiente era agradable la incesante santa nevada y lo temprano de la hora de otorgar aparaba un aspecto fantasmal como de ferrotipo toda plateada y cubierta de bruma por la calle que flaquea el río los tranvías y los autobuses circulan con el estruendo típico del siglo XXI sin embargo, en las calles más tranquilas la paz invernal evocaba otra época la nieve, los adoquines, la luz espectral los propios pisadas de Karu y el humo de su taza de café ella sola y extraída de sus pensamientos mundanos la escuela, tareas pendientes y con algún sentimiento doloroso se inviscuía en sus pensamientos desechaba la amargura con resolución dispuesta a olvidarlo todo bueno, en el puesto número 2 tengo un libro que entonces su comienzo es chévere y le va muy bien a toda la saga del libro pero lo más importante de todo esto es que yo creo que fue el comienzo que enganchó a muchos y que a mí personalmente marcó demasiado y es Harry Potter el señor y la señora Dulceley que vivían en el número 4 de Primand Drive estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente eran las últimas personas que no se esperarían a encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso porque no estaba para tales tonterías bueno, amigos, eso que están escuchando es la lluvia que justamente hoy al clima le dio por llover en la encuesta número 1 tenemos un libro que a mí me encanta es uno de los pocos libros que he repetido en mi vida y además es uno de los pocos inicios que a mí me ha dejado con esa sensación de tristeza con la misma que terminé cuando terminé de leer el libro pero bueno y es Eleanor and Park de Rainbow Rowell en este inicio y díganme que no lloran porque yo no tendré mucho corazón pero con este libro lloré demasiado intentaba evocar sus recuerdos ella volvía cuando quería en sueños, en mentiras y en vagas sensaciones de algo ya vivido a veces por ejemplo veía de camino al trabajo a una pelirroja como planteada en una esquina y por un estremecedor instante había jurado que era ella pero enseguida se daba cuenta de que aquella chica era más bien rubia además sostenía un cigarrillo y tenía una camisa de los Seth Pistols Eleanor odiaba los Seth Pistols Eleanor que lo dañaba todo Eleanor perdida ya no intentaba evocar sus recuerdos bueno amigos y esto fue todo por hoy déjenme a ojos si alguno de los libros que mencioné le gustó le gustaría reseña o si algún inicio es para ustedes tan especial como para mí como el que acabo de leer porque para mí es muy especial ese libro y bueno no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos, revoltosos y por supuesto siempre cuestionarlo todo nos vemos en un próximo video apague la cámara justo un segundo después de que termine pero se me voy a olvidar como recomendarles otros inicios que también me gustaron muchísimo uno es La Soledad de los Números Primos otro es Los Juegos del Hambre o sea el libro de Los Juegos del Hambre Buscando Alaska ya sé que a muchos no les gustó ese libro pero a mí me gustó y me gustó su inicio y Vampire de Carolina en Lujo yo así bye